Y el Ejército Nacional frustró recientemente atentados que la guerrilla pretendía adelantar en el departamento de Arauca. Más de 190 kilos de explosivos fueron incautados en el municipio de Arauquita. Tropas del Ejército Nacional en el departamento de Arauca frustró un atentado terrorista en el municipio de Arauquita. 190 kilos de explosivos fueron destruidos por los miembros de antiexplosivos. En las horas de la madrugada se logró la incautación de un vehículo y la neutralización de una atentación terrorista que se pensaba realizar sobre el sector del puente Jorobado, del municipio de Arauquita, muy cerca al complejo Caño Limón, donde unos sujetos que se movilizaban en este vehículo pretendían atentar contra el complejo y contra las unidades. Allí fueron ubicados cinco ramplas con cinco balones bomba y una caneca que contenía aproximadamente unos 30 kilos de explosivos sobre una torre de vigilancia que teníamos sobre el sector. Afortunadamente y gracias a la oportuna reacción de las tropas se logró neutralizar esta acción donde pretendía hacer este atentado terrorista. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, este explosivo pertenecía al ELN. El Ejército de Liberación Nacional es el responsable de estos hechos. Utilizaron un vehículo, pues lograron huir en la reacción que estaba haciendo la unidad, pero lo más importante es que se logró neutralizar este hecho que estaba preparado y tenía un sistema temporizador para explotar estas cargas y estos cilindros con sus balones bomba el día de hoy a la medianoche. Los guerrilleros del ELN pretendían atentar contra una antena de vigilancia del sector. La estructura que tenía este elemento era una antena de vigilancia que tenía unas cámaras y unos equipos de comunicaciones. Pues afortunadamente, vuelvo y repito, se logró neutralizar y con los equipos y con apoyo de la infantería de marina, su equipo de antiexplosivos se neutralizaron las cargas, se desactivaron los dispositivos que estaban puestos en estos explosivos y pues se logró evitar esta acción terrorista. Con la vigilancia de las cámaras de seguridad, se logró evitar este atentado terrorista. El trabajo allá de las unidades del Batallón Energítico y Vial Número 1, con vigilancia de las cámaras, pues vieron un movimiento sospechoso de un vehículo color negro y una moto en las horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, que se movilizaban por una de las vías terciarias. Pues se hizo el seguimiento del vehículo y cuando estaban ya muy cercanos a ellos, el conductor vehículo se bajó, se montó en la moto y pues prendieron la oída. Ya pues ellos ya habían tenido el tiempo y el espacio de instalar las cargas y de colocar las ramplas de lanzamiento. Las cargas explosivas eran compuestas por balones bombas. Tenían balones bombas, cada balón bomba con una cantidad de explosivos de 5 kilos y la caneca con 25 kilos, un total de 50 kilos de explosivos, que pues causaría bastantes daños. Aparte que esos balones bombas pueden tener un alcance entre 500 y 600 metros hacia alguna instalación o hacia alguna unidad. El material fue destruido por parte de los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional. El Ejército Nacional El Ejército Nacional